Muy buenas a todos familia, soy Putipin y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ulcering Waves ya tenemos a Jinx, ya tenemos a su arma entonces vamos a hacer tiradas, literalmente, ya además así por fin me saco San Juan Full Dupes, a ver si así la pruebo voy a sacar a Jinx de rapidez, la primera Jinx va a caer de rapidez por una cosa relacionada con probar el personaje para el vídeo de primeras impresiones y luego seguiremos haciendo tiradas, porque mi plan es sacarla con dos dupes, porque me parece increíble con dos dupes el personaje y sacar su arma, como podéis observar aquí tenemos algo guardado en total tenemos 50.000 condumios de estos, así que vamos a comenzar, ¿en qué tirada estoy? os lo enseño, estamos en la tirada 3 pero guua proveerá, vamos a comenzar con las tiraditas familia no me lo creo no, 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 no gracias padre guua, escúchame no quiero saber nada, gracias vengo de la más mísera de las tristezas gracias, simplemente diré gracias gracias Yanjang también no me lo creo, tirada 4 literalmente tirada 4 y piti ganado igualito que igualito que donde yo me sé tú what the fuck what the fuck increíble o sea simplemente increíble familia nos vamos a por el arma pero antes oh my god no puedo ni comprarlo tú soy un triste no puedo ni comprarlo tengo que tirar más vamos, va, venga seguimos tirando por Inchi tirada 10 otra vez podría haber sido, ¿eh? mítico no pasa nada toma bueno, me sirve tirada 20 vámonos tirada 20 bueno, bueno Danjin, hija que quiero San Juan tirada 30 vamos nos vamos al piti, ¿eh? no bro ya está San Juan por lo menos nos vamos al piti nos vamos al piti no sé qué tirada estoy pero nos vamos al piti yang yang full dupes piti no nah me falta me falta una me falta una me falta una tío San Juan San Juan gracias 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 ahora sí, ¿eh? ahora sí, ¿eh? necesito ganar este piti, gente me haría muy feliz porque me estaría ahorrando bastante pasta si gano este piti y ya tengo la C1 gente se confía se confía se confía, gente sí, vamos ¡sí, Dios! ¡sí, Dios! ¡sí, Dios! ¡vamos! ¡Padre Gua! ¡sí, Dios! sí, se puede, gente sí, se puede gente, no me odiéis ¿vale? que llevo perdiendo tanqueando la mala suerte infinito ¿vale? infinito no me odien chat me lo merezco de vez en cuando gente ahora sí vamos a por el arma por el arma ¡vámonos! ¿qué tirada voy del arma? creo que 10 también ¡opa! ¿y este? ¡es instantáneo! ¡se actualiza instantáneo! tirada 1 iba tirada 1 bueno tirada 20 tirada 30 ¡vámonos! ¡guá! ¡oh! ¡una San Juan el balde de armas! 40 50 nos vamos, ¿eh? 60 al piti 70 70 70 aquí 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 está ¡vámonos! el sub piti la senda puto la senda la senda puto la senda ahí está el arma papá mira cómo va llegando ahí está asegurada qué bonita qué bonita me ha salido a las 69 para ser exactos gente para ser exactos a las 69 bueno ¿ahora qué? tengo condumio aquí y puedo comprar el dupe tiraditas tiraditas a ver ¿cómo llevo la sanjua? nos faltan dos sanjuas tenemos a la yang full dupes ya la baici está full dupes también, ¿no? sí solo me falta la sanjua gente vámonos tirad a 10 ¡no! 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 gente ¡no! ¡no! ¡no me lo puto creo 3 jeansis 3 jeansis en 100 tiradas hostia 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 tú vaya locura gente nada compensado todo mi dolor del otro día consigue win gente todo eh todo todo eh erección inesperada no puede ser esto bro que más o sea ni el tarjetón ahí está no no lo hemos usado y me quedan un montón de chapas pero un montón de chapas eh tengo aquí chapas gente para comprar 49 tiradas o para comprar un dupe ¿sabes? lo que pasa es que no quiero comprar dupes tiradas free to play fueron no 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 le enchufé el otro día 400 pavos gente le enchufé 400 pavos el otro día y de esos 400 pavos me han quedado eh 3000 estrites o sea hemos tirado por el arma 70 tiradas y hemos tirado por la que te cuento 100 tiradas son en total 170 tiradas por 160 cada una dividido entre 8000 que es lo que te da cada pack de 100 son 340 pavos ¿sabes lo que te digo? o sea pero aún así es que estoy flipando personaje dos dupes arma me parece absurdo no tengo ningún tipo de prisa esto me lo guardo por si lo necesito para dupes de de la changlí se viene en Bakugans chat hay que mantener cabeza fría se viene en Bakugans pensar en los Bakugans gente estoy flipando dejo las tiradas aquí estoy más que contento pero más que contento ¿vale? o sea esto ni sentido tiene ni sentido tiene papus o sea no recuerdo esta suerte desde hace mucho tiempo y esto pues no sé podemos hacer unas tiraditas timidillas tirada 10 unas timidillas que me salga yo que sé cosas que use para algo y luego me puedo ir a la mierda tirada 20 si me sale San Juan no sé cuánto me falta ya para San Juan tirada 30 esta ya está full lupes vale ya tengo full lupes a la San Juan ya está ¿no? llego al pity y ya está vale me están devolviendo ahí bien se viene guía ¿qué guía? si ya está la guía de San Juan gente ¿qué pasa? que no sale la... no sale última tirada ya está ahí está que te he ganado cuarto pues ok buena tirada by the way pues bueno no está mal ¿no? no está mal vale tercer dupe voy a dejar el vídeo por aquí vale de tiraditas muchísimas gracias a todos por venir a estas tiraditas con nosotros de verdad me alegra muchísimo haberos podido traer un vídeo teniendo yo suerte me encanta traer vídeos de subs teniendo suerte lo disfruto muchísimo pero a mí de vez en cuando también me toca amigos también me toca así que me sirve y espero que os sirva también gente muchísimas gracias a todos de verdad muchísimas 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 gracias por ver este vídeo likeazos si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos próximamente con más vídeos del juego de la guía definitiva de Jinshi pruebas con Jinshi con este pedazo de Jinshi C2 con su arma hasta la próxima sed felices peace peace